¡Estado español con mucho interno militar! ¡Estado español con mucho interno militar! ¡Ay, ay, ay! ¡Democracia y paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Democracia y paz! ¡El vencedor de defección y paz! ¡El vencedor de defección y paz! ¡A la sendiría! 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 Entonces, lo queленas es más importante, por ver este، ¡a la sendiría! ¡Cataluña llue! ¡Cataluña llue! ¡Cataluña llue! ¡Dependencia! ¡Dependencia! ¡Democratía paz! ¡Democratía paz! ¡DCStre. ¡Recesión y qué es! de represión inglés ¡Hola, bolotas, feministas! ¡Hola, bolotas, feministas! ¡Partido Popular! ¡Partido no franquista! ¡Partido Popular! ¡Partido no franquista! ¡Partido Popular! ¡Partido no franquista! ¡Era! ¡Catamos en el crisis! ¡Era! ¡Catamos en el crisis! ¡Era! ¡Catamos en el crisis! ¡Vale, vale, vale! ¡Demonstraciones en los! ¡Vale, vale, vale! ¡Nomás en el crisis en los! ¡Represión en el que! ¡Represión en el que! ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Democracionalidad! ¡Vai, vai, vai! ¡Democracia y vay! ¡De reflexión y qué? ¡Los, los, los, los! ¡Vocas un alemón! ¡Metal de la artista! ¡Investencia! ¡Investencia! ¡Democracia y más! ¡Democracia y más! ¡Democracia y más! ¡De represión y qué! ¡De represión y qué! ¡Es alegría! Cataluña de ti! ¡Es alegría! ¡Catalunya de ti! ¡Catalunya de ti! ¡Nos acusamos! ¡Luz! 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 ¡Estados terroristas! ¡Cataluña! ¡Sacad vuestras manos! ¡Cataluña! ¡Y de felicidad! ¡Cataluña! 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 ¡Hoy ¡Ay! ¡Ay! ¡Democracia militar! ¡Decente de defenso nivel! ¡Decente de defenso nivel! ¡Decente de defenso nivel! ¡La nudista!